¡Suscríbete! ¡Cuidado de Zero de Peruca! ¡Ay, guacho! ¡No, guacho! Se muquí, se muquí, se muquí ¡Dame fuerza, 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 fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡No, espera! ¡Dame fuerza, no mal! ¡Lo tengo con él! ¡Dropeo a uno, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Guacho, campeón! No, guacho Right Guacho, como me salve Listo No, como dropeé Ahí sí, sí, es notch Quítate, quítate Quítate, me das fuerza Para que él se confíe Listo, dame fuerza, dame fuerza Fuerza, 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 fuerza Tengo notch, tengo notch Tengo notch, tengo notch Listo, ahí estamos Listo, no se va a atropear Listo O sea, también se va a atropear Dejen que te mate, dejen que se peguen allá Bueno, como tanto me pedieron que grabar en Zoom O sea, aquí estamos en Zoom Vamos a llegarle por aquí A colocarle la Polankovic Guacho Ay no, hay cristal, hay cristal No, no, dropeé Ahí estamos La, la boniquivanta, guacho Se ven y que no es re feo Gana que hay despedida Así que no necesito esto Necesito esto Listo 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 Así que nos ponemos una manzanita Venimos por aquí Otra vamos por aquí Y nos colocamos por aquí Una pala coach Listo 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 Ahí estamos Así se ve Guarda las cositas Para que no me pegue el güeyito Ok, JJ Dropeé a 3 Listo Dropeé a 3 Ah, asqueroso Si tengo Firedres No, tengo Firedres Pero no, Firedres Ay, macho Fuerza 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 Me lo que dropeé Ok, jodeame Fuerza 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 Que dropeé Soy puto amo Wey Ok, fuerza Se laggeó el colombianito Se laggeó Matando a todo el server Ya tengo título No, se llevaron todo Guacho Que ratos Hasta que yo lo mato Y esos malditos Se vienen a quitarme Aquí todas las cosas Que ratos Guacho Ok, vaya la home No, dropeé Dropeé Right Guacho Casi quedó right Casi quedó Fuerza 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 Guacho Que dropeé Que dropeé Ok, aquí Guacho Es que sacan muchísimo Guacho Es que sacan muchísimo Que me ha seteado Ok Deja Quiero ver Quiero ver El real Barciño Sheffield Barthe Mierda Que estás Que pintado Bo Gil Se maré Ah, la se me Frrr Caes 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 Compra fuerza del spawn Me está tocando la pelota, chaval Es que quiere que entre Y yo quiero entrar Yo quiero entrar Pero Kaiser se murió Así que, yuca Uh, se metió, se metió, se metió Se puede ver la... Me le metí Me le metí en así Ah, no, ahí estamos A la verga, la fuerza No, guacho, este cerro Madre mía, que perla Bueno, aquí Aquí el team Uh, se creo que va a correr, team, team Team Skyward, dea Uh, que la paniquea, la paniquea, la paniquea Dea, del pastel, no me le metáis Y por qué me paguen Que vos que queréis, y Percaíto de mierda, dea Tócale, no me enteras Yo los quiero Yo los amo Y nos vemos Otra vez este wey quiere dropear Necesita crafteo Ok, pues es lo que me le meta Eh A la verga A la verga, a la verga, a la verga No, aquí ya este me quiere lootear Ahí la casería Wachina, wachungam Eso es wey, no tiene fire red wey Y pues wey, 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 wey No mames wey No mames wey Sabes que es más humano wey Mira Uh, nueva combo Nueva combo Nueva combo Ok, el team no adentro Vamos, espera Y si viene el, el ali No Uff Que fucking amo Ok, ya me estás bardeando Listo No, me trapeó el pendejo este Quitropeado Wtf Se cayó el alfantra GG Jaja No Hola Hola, aquí es Toby Hola guacho Ahí estamos Ahí estamos Perle a la nada A la Y el cole Decliveres Que pedo Tommy Hola Toby Mal Bueno Ok, pero la pega wey Wey No mames wey No te atreves a correr conmigo wey Ahí se murió Ahí se murió Se murió Se murió Se murió Porque yo me tire ¿Tú sabes qué es eso wey? Es la muerte segura wey No mames O sea el mel Muy bueno y todo Pero no wey No me ganas Ya Se comió anoche O qué wey Kaiser tirate Creo que se comió anoche Se me tu cabezas al teclado Deja Ok Ok Vamos a seguir haciéndole un buen pedo Con un choc Porque Bueno Como que estoy viendo La está pegando banda Y pues Eso no quiero Trocar Uff Que no me puteo Eso es gol de Naplet O manzana No Eso es manzana No No Así me gusta mucho Ay Esta mujer Le pegué bolita Le pegué bolita Pero yo empiezo con un juego Un juego más interesante Que lo voy a ir alargando yo Así que Estoy empezando a narrar Como 4 cuares Porque quiero Dea Que quiero Puedo Y no me da miedo Dijo las divas De divas De mi salón Don't give a fuck De mi salón De ´apá And So müssen 潸 De Hela Y de Hela 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 Es Hela 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 Lo Ho ¡Suscríbete al canal!